Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, los nombramientos de los embajadores y cónsules generales de México en el extranjero es un asunto tan importante que nuestra Constitución prevé que sea el Senado de la República el que dé su visto bueno y el que analice cada uno de ellos. Así, el artículo 89 de la Constitución dota al presidente de la facultad para nombrar a los embajadores y cónsules generales con la aprobación de este Senado de la República. El artículo 76 de nuestra Constitución dispone que al Senado de la República compete el análisis de dichos nombramientos a efecto de determinar si los ratifica o no los ratifica y el presidente en caso de no ratificarse tiene que enviar una nueva propuesta. Los embajadores se encargan de la relación política que el gobierno del Estado en el que se encuentran y los cónsules atienden los asuntos relativos a la protección de nuestros con nacionales en el extranjero. El artículo 19 de la ley del servicio exterior mexicano señala que las personas que sean nombradas para desempeñar los cargos de embajadores y cónsules generales deben ser preferentemente los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático consular. Lamentablemente el presidente de la República ha hecho nombramientos de representantes de nuestra nación en diversos países cuyo perfil no cumple con los requisitos mínimos de preparación y formación para una adecuada representación de los intereses de nuestro país y de nuestros con nacionales en el extranjero. Los representantes de México en otros países deben de tener credibilidad y gozar de buena reputación tanto en nuestro país como en el país ante el que estén acreditados. Evidentemente esto no ha sido tomado en cuenta por el gobierno federal al nombrar como cónsules de carrera a personas con antecedentes cuestionables. Tenemos el ejemplo del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, precisamente nombrado como cónsul de carrera y no como cónsul general. Se buscó definitivamente evitar que el perfil de este personaje nombrado cónsul de México en Barcelona no fuese objeto de análisis de este Senado de la República. La página de internet de la Secretaría 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 de dispone que para efectos de dicha ley las oficinas consulares, según su importancia y ámbito de circunscripción, se clasifican en sección consular, consulado general, consulado, agencia consular y consulado honorífico. En Acción Nacional estamos muy preocupados porque hay una serie de nombramientos que están en puerta y no queremos ni debemos permitir que se siga jugando con la tradición diplomática de nuestro país. A veces pareciera que se premia a todos aquellos que hicieron malas cosas, que impulsaron a todas luces actos de corrupción en sus estados y que muchos de ellos incluso deberían estar en la cárcel. Hoy resulta que son propuestos como cónsules de carrera para que este Senado de la República ni siquiera discuta nada de ello. El día de hoy estamos sometiendo ante esta Cámara de Senadores una iniciativa que prevé reformar los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y plantea concretamente tres puntos. El primero, especificar las características y requisitos puntuales que deberá cumplir el perfil de las personas que sean nombradas como embajadores o cónsules generales, tales como tener buena reputación tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a ser acreditado. Contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociaciones políticas y adaptabilidad cultural, tener conocimiento de la región en la que ejercerá el cargo, tener amplios conocimientos en derecho internacional. Segundo, que los perfiles de las personas que sean nombradas como cónsules no generales, que eso sí pasan por este Senado de la República, sino los cónsules de carrera, deban también cumplir con los requisitos establecidos para los cónsules generales. Y tercero, que la mayoría de las personas nombradas como embajadores, cónsules generales y cónsules de carrera sean miembros del Servicio Exterior. Yo quiero compartirles que, por supuesto, en Acción Nacional nos preocupa el actuar del gobierno federal, recordarle que cada uno de los nombramientos que aquí ratificamos, que cada uno de los nombramientos impulsados por el gobierno federal, no son nombramientos del presidente Peña, no son nombramientos del gobierno federal como tal, son nombramientos de representantes del Estado mexicano en los diferentes países, independientemente del partido político que gobierne. Y yo quiero decirles que estamos muy preocupados por el actuar de la Cancillería. Este es un tema que no queríamos dejar fuera del debate, sobre todo porque sabemos que antes de que finalice el año estaremos recibiendo propuestas de algunos innombrables para que se vayan a embajadas o a consulados generales. Desde Acción Nacional vamos a ser muy críticos, vamos a revisar con lupa cada una de las propuestas que envíe el presidente de la República y esperemos que no sigan pretendiendo enviar por la puerta de atrás, insisto, a personajes innombrables. Y no quiero dejar de mencionar en esta tribuna un tema que dimos ayer a conocer el senador Juan Carlos Romero Hicks, la senadora Gabriela Cuevas y algunos otros compañeros de Acción Nacional, datos muy concretos que tienen que ver con la emisión de pasaportes y este contrato que les fue asignado a una empresa curiosamente ubicada en el Estado de México, un contrato para emitir 8 millones de pasaportes a una empresa lamentablemente sin capacidad y esta suspensión de la emisión de pasaportes afectó a 10 mil mexicanos por día y no está garantizado que los datos personales en este momento estén debidamente protegidos. El día de hoy le haremos llegar una carta a la canciller en donde firmada por todos los senadores de Acción Nacional en donde de manera muy respetuosa estamos primero solicitando la información completa sobre la licitación con respecto a los pasaportes, las dificultades técnicas que sufrió la emisión de pasaportes en las últimas semanas. Necesitamos que a este Senado se le dé una explicación. La comparecencia también del oficial mayor ante las comisiones de relaciones exteriores de este Senado de la República y también vamos a exigir la reducción del precio del pasaporte en nuestro país que es el más caro de América Latina y esto no se vale. Se lo vamos a exigir al gobierno federal, se lo estamos exigiendo a la canciller y por supuesto al presidente de nuestro país. Muchas gracias, senador presidente.